Bueno, ¿y te gusta el nombre Unión por la Patria? Es nuevo, hay que acostumbrarse. ¿No te gusta? No, no. Ayer decías, no me gusta, no me gusta. No, honestamente, no me puse a pensar si me gusta o no me gusta. A priori, Unión, la palabra patria me gusta. Y el tema recuperar la patria o recuperar la patria o el sentido patriótico es una palabra muy fuerte y muy linda, patria. O sea, patria siempre me va a gustar. Lo que pasa es que tal vez la palabra Unión, cuando ayer dicen Unión por la Patria y después va al PJ y lanza un comunicado pegándole un tiro a Alberto, un tiro a Alberto, un tiro a Raspando, un tiro porque queda feo, raspando a Scioli. Entonces, Unión, no sé si hay Unión. Claro, no tenés razón. O sea, es como que es una palabra que ya desde el arranque... Se está matando. Por ahí una unidad, que es lo que se busca. Sergio Massa, la autoridad, terminó en su discurso que hizo en el Congreso. Unidad, unidad. Y por ahí la palabra es unidad, no unión. Unión es más o menos lo mismo. Pero es otra cosa. Pero por ahí un... Sí, o unidad renovadora. O sea, como que hubiese sido por ahí una mezcla. Te hubiese gustado que esté el nombre. O Frente Patriótico. No sé, qué sé yo, por ahí. Pero no reniego, está perfecto y tampoco... ¿Y te pareció demasiado fuerte el comunicado que lanzó el PJ bonaerense hacia Scioli? Sí, sí, sí. Y Alberto. Yo tengo gran respeto por Scioli. Después cada uno puede... Primero, estoy en una etapa donde quiero que... A ver, es tan horrible lo que está del otro lado, es tan preocupante que exista la posibilidad que gane el otro lado, que lo que siento desde mi sentimiento político, como también responsable y como comunicador, es que en realidad no hay que pelearse. O sea, Scioli es un compañero, Massa es un compañero, Maxi... O sea, no se raspen en... Yo ya hablo de afuera porque yo no estoy, de hecho, adentro, pero no hay que criticarse, pegarse o rasparse internamente. Hay mucho del otro lado para pelear. Entonces yo quiero que el esfuerzo, el esfuerzo, las ganas y lo que se esmeran, el trabajo que invierten, el tiempo que inviertan, lo inviertan para visibilizar y que la gente, esas comunicaciones lleguen a la gente de lo que puede llegar a pasar si gana un Millet o si gana una Patricia Bullrich. Y no criticar a Scioli. Scioli decía esto de gran respeto. Scioli fue vicepresidente, fue gobernador dos veces, fue leal, porque si hay alguien que se bancó, que lo men y que lo boluden y que no lo militen, fue Daniel Scioli. Lo dijeron, venía acá como ministro. A las dos semanas, dije, volvete a Brasil. Después venía acá y ocupaste el lugar. Y él calladito siempre. Entonces, te puede no gustar, podés creer que no es el mejor candidato, pero no le digas nada. O sea, callate y respetalo. Pero bueno, ¿no es un poco la única manera que tiene Alberto de pudrirla un poco? Como el poder que le queda para expresar su enojo con el kirchnerismo, de hacer estos vericuetos legales, hacer una denuncia, hacer estas expresiones. Tampoco coincido, y es cierto que es parte de lo que dice el comunicado, en que es que tengas que recurrir a la Corte Suprema, que sabemos que es como el principal enemigo y es el que persigue a Cristina, estando Máximo, estando Lacampo, estando, cierto candidato, que amenaces con recurrir a la justicia. Tampoco está bueno, pero como digo una cosa, digo la otra, o sea, va para los dos lados. No se peleen, muchachos, siéntense, discutan, si hay un candidato de consenso, bien. Si no hay candidato de consenso, el que considere que esté, que también el que considere que está capacitado, que lo piense bien, o sea, realmente, no cualquiera, porque yo también quiero ser el 9 de Boca, y no puedo ser el 9 de Boca. Que haya dos, tres candidatos que vayan y que lo elija la gente, si para eso Néstor que lo las pasó. Para que si hay tres candidatos que lo elija la gente. Por ejemplo, en el masismo, Massa quiere ser candidato de consenso, todos quieren ser candidatos de consenso, y como Cristina, parece que no va a poner, digamos, no va a señalar con el dedo a nadie. Como hizo con Alberto, claro. Claro, es como que no es así. ¿Cuál es el problema? Si el Frente Renovador considera que Sergio Massa es el candidato, que vaya Sergio Massa y que ponga su vice. Si el cristinismo cree que es Axel, y Axel no quiere, que tiene razón, y lo podemos charlar, a mí es un candidatazo, pero no quiere. ¿Es Aguado? Que vaya Aguado. Y si Scioli cree que tiene que ser Sioli, que vaya Aguado, que vaya Scioli, que vaya Massa. La explicación que a mí me dan, y que la escuchás, es, no, lo que pasa es que si dividís los votos entre tres, no es lineal, de eso no te lo sumas, y podés salir tercero, y la etapa del lunes, que te va a decir que, no sé, la RETA sacó el 22, que Milei sacó el 18, y que cada uno sacó 15, y por ahí suma 45, pero sacó 15. ¿Y cuál es si te ganas una etapa? ¿Cuántas etapas te bancaste? O sea, ¿qué te va a molestar una etapa? Cuando en realidad vos tenés que lograr que la comunicación sea más efectiva. En todo caso, tratá de mejorar la comunicación. O sea, que cuando vos comuniques, sepas que si ganaste en la sumatoria de votos... Ya está. Ya está, pero es más fácil eso que decirle a Scioli que no se presente, porque tiene todo el derecho a presentarse. Claro. Y de todos los candidatos, ¿a vos quién te gusta más? Cristina. Bueno, pero no va a ser. Lo que pasa es que después de Cristina es como que es muy difícil, ¿entendés? O sea, tengo tan claro que Cristina ganaría en primera vuelta cómodo y que la solución para el país, para todos, para los que les guste o los que no les gusta, con Cristina nos iría mejor, a todos, a todos nos iría mejor. Es como que no, todavía no asimilo que después de ella es muy difícil que alguien le guste. Hay cosas que me gustan de Scioli, hay cosas que me gustan de Massa, hay cosas que me gustan de un joven Guado, porque para mí todavía le falta... Le falta... Recorrido. Un recorrido para presidentes, es un cuadro enorme, me encanta la historia de vida, alguien que transmite honestidad, que no es cuestionada por absolutamente nadie. Pero estás más entre Massa y Scioli, por la experiencia. Sí, Massa y Scioli, hay gobernadores que me gustan, que también serían posibles candidatos, que ya creo que no va a surgir. ¿Y Kicillof también te gusta? Sí, Kicillof me encanta. Sí, también. Ha sido un gran gobernador. Ahora, ¿qué poder crees que tuvo la Cámpora y Cristina en este gobierno? ¿Poco? ¿Mucho? No sé si poder decisiones, poder posturas. No, pero digamos... No, 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 por eso, de toma de decisiones me da la sensación que Cristina nunca quiso intervenir en el gobierno de Alberto y corregir decisiones que él tomó, buenas o malas. Yo creo que en la primera etapa es una apreciación personal y no soy el mejor analista político, digo por si hay gente de la Cámpora mirando y lo que uno notó y sintió, vivió de cerca en este tiempo, que la primera etapa que ella lo señala, que ella lo lleva a ser presidente y hasta el momento de la pandemia, el primer tiempo de la pandemia fue de unidad, de ilusión, de promesa, de que llegaba para hacer un gran cambio y todo lo que fue aquel discurso fantástico, todos nos ilusionamos. Y después con el paso del tiempo hubo actitudes de Alberto, que para mí fue un gran gobierno igual, gran gobierno. ¿Ah, sí? Sí, sí, ahora te quiero este fundamento, pero digo que después ha tomado malas decisiones y que eso a Cristina no le gustaron, a la Cámpora no le gustaron, desde el acuerdo con el fondo, que termina renunciando máximo a la presidencia del bloque, a sostener a ciertos funcionarios en el poder, funcionarios que no funcionan, bueno, empezaron cada vez malas diferencias hasta que en un momento es sabido que dejaron de hablarse, Alberto y Cristina, que obviamente la Cámpora entró en tensión permanente y misilazos cruzados permanente con el albertismo. Hubo mucho acercamiento de máximo con masa o del camporismo con el masismo. Están como muy cerca. Están muy juntos. Entonces después ya una gestión terminó siendo albertista o terminó siendo Alberto puro los últimos dos años y pico. y Cristina no siendo responsable, no rompiendo, no poniendo palas en la rueda, pero tampoco tuvo decisiones. De ahí cuando la discusión, cuando alguien que no entiende político te dice, bueno, pero Cristina era vicepresidenta de este gobierno, sí está bien, pero Cristina dejó gobernar a Alberto y Alberto hizo lo que quiso. No, yo te lo pregunto porque tienen muchos espacios de poder dentro de la Cámpora. O sea, tenían la jefatura de la Cámara de Diputados, el ANSES, el PAMI, manejaban economía. El ANSES y el PAMI funcionaban muy bien. Como que los lugares, tenían muchos lugares de poder, no es que Alberto copó el gabinete, ¿viste? A ver. Los lugares que tienen ellos. Claro, que me encanta, me dice, la Cámpora ocupa todos los lugares, lo han dicho siempre, en la historia de la Cristina también. Para mí es un reconocimiento y un mérito. Si tiene cuadros y personas capacitadas para ocupar esos puestos, es buenísimo. Yo me pregunto si llega a ganar mi ley, ¿quiénes van a ser todos los ministros? ¿Quiénes van a ocupar? No tiene ni... No tiene... Estructura. No tiene estructura, muy bien. No tiene estructura, entonces... Bueno, eso se va viendo en todo lo que está pasando en las provincias. Exacto, no tiene ni candidato, no tiene gobernadores, no presenta candidato a gobernadores en la provincia de Buenos Aires. O sea, no tiene estructura. Se le va cayendo eso. La Cámpora tiene esa estructura, es una agrupación tan grande que tiene a Roberta, tiene a Luana tiene a Recalde, o sea, en cada lugar a Santiago, Carreras, en YPF digo, es como que todos en su lugar han dado un perfil que para mí le ha servido, hoy PAMI tenemos que estar todos orgullosos de lo que ha logrado y lo que ha, desde equilibrado las cuentas hasta ampliar el Bademecum, hasta el poder cambiar el prestador, mis viejos son de PAMI y ha cambiado rotuladamente y lo vivo yo en carne propia, no me lo cuenta nadie lo que es ANSES, lo que son las jubilaciones que siempre falta que ganen mucho más, esa es la crítica eterna y nadie lo ha logrado modificar pero digo, todo lo que ha manejado la Cámpora y Aerolíneas, hoy por hoy también